¿Qué pasa míster? Por primera vez he probado esta máquina del tiempo, he decidido viajar 20 años atrás para conocer cómo era la Liga Española hace 20 temporadas. ¿Qué equipos militaban en la máxima categoría? ¿Quién fue el máximo goleador? ¿Quién fue el campeón? ¿Quién fue a la Champions? ¿A la UEFA? Es decir, un montón de datos de hace 20 temporadas. No lo perdáis. No sé dónde estabas tú hace 20 años. Igual ni siquiera habías nacido, pero la temporada 98-99 fue el año que Bielsa entrenó al español, pero le dejó tirado por irse a Argentina. Luis Van Gaal cumplía su segundo año en el Barcelona y lleno de paisanos al club laurana. Llegaban Cocu, Kluyder y Zenden en verano y los hermanos de Boer en enero. En el Tenerife empezó Lillo, pero a este lo echaron en la jornada 15. Le sustituyó Carlos Aymar y se trajo en enero a dos jugadores de San Lorenzo Almagro, Lusenhoff y Basa Bilbaso. Gus Hiding guió al Real Madrid a ganar la Intercontinental, pero no llegó a terminar la temporada. Le sustituyó Toshak. Rafa Benítez dirigió a la Extremadura. Arrigo Saki llegó al Calderón para fracasar. El Villarreal debutaba en primera y consiguió su primera victoria como visitante en el Camp Nou. El Madrid se había reforzado con Yarny, Iván Campo o cracks como Oknenovic, Magallanes o Rodrigo Fabri. Sabo Milostovic llegaba a la liga procedente de la Aston Villa. El hermano de Julen Guerrero, icono del Athletic Club, fichaba por la Real Sociedad. Maguelele firmaba por el Celta, Manuel Pablo por el Depor y Denilson por fin llegaba al Betis. Solari aterrizaba en Madrid para jugar en el Athletic. Van Gogh volvía al Oviedo desde el Sporting. Julio Salinas también retornaba, pero a la liga, tras su paso por el Yuko Hama Marinos de Japón. Y tras este rápido resumen de sucesos, vamos a repasar qué equipos formaban parte de esa Liga de las Estrellas, aunque ya he dejado muchas pistas. Hasta 12 equipos se repiten con respecto al campeonato actual. Por lo tanto, son 8 los que hoy no están en primera y vamos a ir descifrando poco a poco. En el vigésimo y último puesto quedó la Unión de Bordiga Salamanca, un equipo tristemente hoy desaparecido. Decimo noveno le acompaña a segunda, el Club Deportivo Tenerife, hoy en segunda división, ocupando la zona media-baja de la tabla. En el décimo séptimo puesto tenemos al Extremadura Club de Fútbol, que hoy se ha refundado como Extremadura Unión Deportiva y se encuentra en segunda división luchando por salir de los puestos de descenso. Decimo quinto, el Racing de Santander, un equipo hoy en segunda B, aunque por fin parece ser que este año pinta bien la cosa. Va líder y puede jugar el playo de ascenso de campeones y creo que tiene bastante buena plantilla para plantarse en segunda división A. En décimo cuarto puesto tenemos al Real Oviedo, hoy en segunda división A, e intentando asomarse a los puestos de playo de ascenso a primera. Noveno, el Real Zaragoza, actualmente en segunda división y tras una buena serie de resultados ocupa la zona media-baja de la tabla. Sexto, con billete para jugar la Copa de la UEFA, quedó el Deportivo de La Coruña, hoy en segunda división, eso sí, luchando por entrar en los puestos de ascenso directo a la máxima categoría. Y tercero, con billete para la Champions League, quedó el Real Mallorca, un equipo que hoy juega en segunda tras haber ascendido el verano pasado a esta división, peleando por entrar en los puestos de promoción de ascenso en este momento. Así quedó la tabla de hace 20 temporadas en primera división en España. Por entonces descendían cuatro equipos, dos de manera directa y dos por promoción. Y ese año descendieron cuatro, Extremadura, Villarreal, Tenerife y Salamanca. Campeón el Barcelona, por anticipado, salió campeón en el campo del Alavés, en Mendizorroza. Pichichi fue Raúl que le ganaba el trofeo de máximo goleador a Rivaldo con 25 tantos, uno más que el brasileño del Barça. Se alzó ganador del trofeo Zamora a portero menos goleado, por porcentaje, Carlos Roa al Internacional Argentino, por entonces defendiendo la portería del Real Mallorca. El Valencia fue campeón de Copa tras ganar 3-0 al Atlético de Madrid en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y ascendieron a primera de manera directa Málaga y Numancia. Vale, una vez que hemos conocido el futuro de los equipos que jugaron en primera en la 98-99, aquí tenemos los 12 escudos de los equipos que repiten experiencia en la Liga Española 20 temporadas después. Y detrás de los signos de interrogación iré desvelando el paradero de los ocho equipos que actualmente están en primera, pero hace dos décadas no lo estaban. Empezando por el Rayo Vallecano, un equipo que quedó quinto clasificado en segunda, pero que gracias a que el Atlético de Madrid B terminó segundo, pudo disputar la promoción de ascenso ante la Extremadura, al que derrotó y consiguió subir a primera. Delante del Rayo quedó un equipo que sorprende bastante, el Sevilla. Sí, míster, el Sevilla Fútbol Club jugaba en segunda hace 20 años. Quedó cuarto y disputó la promoción ante el Villarreal. Imaginadlo ahora, Sevilla y Villarreal disputándose un ascenso a primera y un descenso a segunda. Pues el club hispalense doblegó al submarino amarillo y regresó a primera. El club deportivo Leganes finalizó décimo séptimo en segunda división A y el Eibar quedó un puesto por detrás del Leganes décimo octavo. Tanto Leganes como Eibar se salvaron del descenso a segunda B por solo un punto. En segunda B encontramos a dos equipos. El Getafe, que quedó primero en el grupo primero de segunda B y ascendió en el playo de ascenso en un grupo en el que estaban el Sevilla B, Baracaldo y Real Murcia. Y también el Levante, campeón del grupo tercero de segunda B, ascendió en el playo de ascenso en un grupo que compartió con Bermeo, Poli, Almería y Real Madrid B. Y aún nos quedan dos equipos por resolver por debajo de la segunda división B. En la tercera división española, es decir, la cuarta categoría, encontramos a la Sociedad Deportiva Huesca, que quedó quinto en el grupo aragonés de tercera división, así que no luchó por subir a segunda B esa temporada. Y mucho más abajo, en la primera división catalana, la quinta categoría nacional española, tenemos al Girona, que ascendió ese año a tercera división nacional. Y hasta aquí el vídeo donde te he mostrado cómo era la Liga española hace 20 temporadas. Si te gustó el vídeo, dale a like, no te olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, mister.